¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa en torno. Es un placer saludarles a todos ustedes en esta semana correspondiente al once de marzo y a todas las personas que están celebrando su cumpleaños. Ah, en primer lugar, festejamos a San Iván el Tucán, porque es su cumpleaños número quince, Iván el Tucán, claro que sí, nuestro técnico de toda la vida, nuestro compañero y amigo, de veras que sí, le mandamos el saludo, Iván de Jesús Cabrera, Caldelas Cabrera, que está celebrando sus quince primaveras en este once de marzo, inicio de semana, gracias a todas las personas que ya nos escuchan a través del noventa y cinco punto uno de frecuencia modulada. Bonita FM, gracias por estar con nosotros a través de su radio, nos puede escuchar en casita, en su radio receptor, en el automóvil, en en el taxi, o también en su teléfono celular, sintonizando el noventa y cinco punto uno en la en la en el audio de entorno los sábados once de la mañana, y la gente que nos ve a través de televisión por cable, muchísimas gracias, la que nos sigue en nuestra página de internet, pero vamos a entrar en materia informativa, primero que nada quiero decirles a ustedes que en el marco de la primera generación del de la graduación de lo que fue la primera generación del Instituto Tecnológico de Juan Rodríguez Clara, platicamos también con el alcalde de Playa Vicente, porque se abrirá una extensión del tecnológico en Playa Vicente, Veracruz. En el marco de la primera graduación del Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, concedió una entrevista a este medio de comunicación, el presidente municipal de Playa Vicente, licenciado Francisco de la OA Costa, quien ratificó que en el próximo periodo escolar se iniciará la extensión del tecnológico en el municipio que él representa. Estamos a punto de iniciar con un promedio de doscientos cincuenta alumnos, que si bien este tecnológico inicia con alrededor de ciento ochenta, nosotros estamos superando la meta ahí en el municipio con doscientos cincuenta y seis, y se siguen sumando, no pierdo la esperanza de iniciar con más de trescientos alumnos ahí en Playa Vicente. Especificó que este plantel de manera provisional laborará en las aulas que se están construyendo para el telebachillerato, pero que la planeación continúa para establecer en forma esta casa de estudios. Estamos planteando el proyecto de la construcción de las naves del tecnológico, pues yo espero que que esto se dé con las futuras gestiones que estamos realizando y con los nuevos proyectos que traemos para todo el distrito. Uno de los proyectos para mí importante es lograr gestionar ya la construcción del tecnológico ahí en Playa Vicente. Aprovechó el momento para ratificar su compromiso con la educación, no solo de los habitantes de Playa Vicente, sino de todo el distrito. En otro orden de ideas, señaló que pese al corto tiempo que le queda al frente de la administración pública, aún tiene grandes obras por entregar, como la Casa de la Cultura, el Centro de Acopio de Maíz y el Centro de Acopio Lechero en Abasolo del Valle. Por eso estoy a punto de iniciar una nueva etapa donde me interesan proyectos detonantes, no nada más en Playa Vicente, sino en todo el distrito. Y bueno, no dejar a medias esta obra importante del tecnológico es un compromiso para mí de tratar de buscar los recursos a nivel estatal y a nivel federal. Precisó que está buscando las alternativas de continuar gestionando beneficios, apoyándose con otras dependencias. Buscando ahorita participar dentro del Consejo Estatal Productor de Maíz y el Nacional para tratar de impulsar a los productores de toda la región, de Azueta, de Isla, de Playa, de Santiago Sochapa. Y bueno, viendo la problemática que tienen hoy los productores de piña en nuestra región, la verdad que es necesario, es importante, es urgente promover realmente que el consejo sea para los productores. Bien, 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 el programa continúa, qué satisfactorio, un nuevo telebachillerato, un este, una extensión del Instituto Tecnológico de Rodríguez Clara, más universidades, más educación, más oportunidades de preparación para los playa vicentinos, gracias a la gestión, gracias al trabajo, gracias al esfuerzo y dedicación de Francisco de la O y por supuesto de un gran equipo de trabajo, de regidores y todo el equipo de trabajo que conforma una administración municipal que sin duda no es fácil, pero bueno, también este no vamos a decir que sean cosas imposibles. Esto es parte de la información que tenemos el día de hoy, no deje de visitar nuestro portal en internet, triple W entornonet.com.mx, recuerde entornonet no es .net, triple W entornonet.com.mx gracias por visitarnos y en el facebook entornonet.com, no perdón entornotvc, en el facebook es nada más entornotvc, en twitter nos puede seguir a través de arroba entornotvc y nuestro canal en youtube, ahorita le platico más sobre esto, mientras tanto quiero decirle a ustedes que agentes municipales de playa vicente se quejaron ante comeza por el deterioro de los caminos y algunos otros agravios que la empresa tal vez sin querer ha realizado en las parcelas de los playa vicentinos, vamos a ver esto. Debido a los daños que ha venido ocasionando en las perforaciones que realiza la empresa comeza en playa vicente, el presidente municipal de esta localidad sostuvo una reunión con representantes de la paraestatal petróleos mexicanos y comeza, así como con agentes municipales de las comunidades que han resultado perjudicadas, en entrevista el alcalde licenciado francisco de la oa costa comentó que esta empresa ya tiene un buen tiempo que ha estado trabajando en playa vicente realizando estudios de exploraciones, porque han afectado de otra manera ciertas parcelas, ciertas comunidades con el hecho de que anden perforando, están incluso en algunos manantiales secándose por las diversas perforaciones que están realizando. Dijo que algunas comunidades se han venido quejando de los estragos que dejan las perforaciones, como la escasez de agua y el rápido deterioro de los caminos por las intensas flotillas de vehículos que trabajan para esta empresa. Esto nos ha deteriorado fuertemente los caminos, sobre todo para el tramo de Abasolo, Edendraflores, Galeana, Nigromante, Abasolo, El Serrano, Abasolo, Cuauhtémoc, que son el circuito que mayormente traen. El licenciado Francisco de la O especificó que el objetivo de la reunión fue exigir a los representantes petroleros reparen los daños ocasionados a los dueños de las parcelas. Y ahorita la exigencia de las comunidades es que le den atención a las parcelas donde ya se les escaseó el agua, donde se secaron algunos manantiales, que revistan los caminos y que paguen los daños causados a algunas parcelas en cuanto a corta de alambre, daños que les hayan causado. Por último, comentó que los acuerdos van por buen camino y calificó de positivos los resultados de esta primera reunión. Mientras haya diálogo, mientras haya disposición, tanto de Comesa, Pemex y las autoridades, yo creo que podemos ir avanzando. El día que alguno de esos tres falles se rompa el diálogo, estaremos estancados en el retroceso de los avances de trabajo.